La situación de Lula da Silva ha sembrado pánico en República Dominicana en el sentido de lo que se percibe que se le puede hacer a un expresidente. Nadie puede negar la popularidad y la aceptación de la Silva. Nadie puede negar el mercadeo extraordinario del expresidente de Brasil. Sea culpable, no sea culpable una aceptación de un público extraordinario y sobre todas las cosas, las lágrimas, el dolor y lo que constituye nostalgia, la pena. En América Latina usted puede ser el ladrón más grande y si lloraron tres viejas y dos jóvenes por usted, usted se salvó. En el caso de Lula yo no soy quien para decir que él metió la mano o no. Ahora los organismos de su país y los internacionales dan a conocer que existieron fórmulas que no son las más correctas para un gobernante. Yo quisiera que ustedes perciban cuando el director nos dé a conocer Lula saludando a la gente, abrazando, llorando con ellos y despidiéndose de ellos antes de ir al calabozo. Para Lula piden creo que cerca de 15 años, si no mal recuerdo. 12 años, son cerca de 15, pero son muchos 12 años. ¡Wow! Son muchos 12 años. Lo están inhabilitando. Aunque yo entiendo que en cada ocasión que se va desarrollando la sintonía de dar a conocer los corruptos de un país se va disminuyendo la gracia de tener personas de este nivel tras las rejas. Ojalá y sea uno de esos casos. Porque se escucharía muy feo si yo digo que Lula no fue un extraordinario presidente y que trabajó encasillado específicamente para los pobres. Para los pobres 100%. ¿Ahí está él con la gente? Yo no veo de aquí, yo estoy ciego. ¿Ahí está Chichi? Vamos al pueblo, vamos allá. Muy bien, me gustaría escuchar la versión del pueblo, la versión de la gente si está de acuerdo con que Lula vaya tras las rejas, que vaya preso, si creen que es culpable, sí o no. Se le van a conocer un sinnúmero de detalles de su equipo que yo entiendo que aparte de él deben de existir otras personalidades que deben de estar cuestionadas con esta situación. Que deben de estar cuestionadas con esta situación. No es nada fácil, hay un dolor colectivo abierto en este caso. Que ojalá lo cuanto antes posible vuelva otra vez Lula a ese poder de convocatoria que tiene con el pueblo, que tiene con la gente. Ojalá. Ojalá y lo logre así. Puede llamarnos 809-724-0584. Es el contacto aquí en Canal 25 para con nosotros. Esto envuelve, esto envuelve que líderes de otros países pueden tener problemas. ¡Aló! Se cayó eso también. Esto envuelve que líderes de otros países puedan tener problemas. Aquí se ha dado a conocer la idea de que esto puede repollar. Además de eso, en el país de nosotros existe una burla que está abierta con los cabecillas responsables del desfalco para la República Dominicana. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Con esto hay que tener mucha cautela. Venimos ahora al desarrollo hasta la una y media de Chiodo Nelson. Cara del Pueblo. Escucha desde que问éis Betten, ¡Aquí sí! ¡Pues tres! ¡Aquí sí! ¡Pues tres! ¡Aquí sí!